¡Ya lo tengo todo controlado! ¡No escaparás tan fácil! ¡Ven aquí y deja de romper todo! ¡Qué mal aliento! ¿Y ahora cómo hago para sacarlo de la ciudad? ¡Aquí! ¡Oficial Norma! ¡No se preocupen! ¡Tengo todo bajo control! ¡Hey, lagartija! ¡Métete con uno de tu tamaño! ¡Aquí! ¡Aquí abajo! ¡Aquí! ¡Qué humillación! ¡Espero que nadie vea esto! ¡Ah! ¡Aire puro! ¡Por fin! ¡Espero que se lo lleven lejos! Gracias a que jugaste todo el día con él, se durmió y pudimos llevarlo a otra parte ¿Y cómo saliste del estómago del monstruo? Mejor ni me lo recuerdes